Saludos, soy José Manuel Castillo, comunicador de República Dominicana. Tras las constantes repatriaciones desde República Dominicana hacia Haití, de haitianos, sobre todo en la provincia de La Altagracia, una provincia turística, empresarios del sector han hablado de regularizar a estos trabajadores del turismo porque también en la República Dominicana muchos haitianos trabajan en la construcción, en el área turística. Siempre hemos hablado del tema, lo que pasa que el desorden es dinero. Hemos dicho que se le pueden otorgar visas de trabajo a esos haitianos por un determinado tiempo, como hacen aquí en Estados Unidos, a usted le dan una visa de trabajo por un año, dos años, tres años, depende el tipo de contrato, pero usted no es una carga para este país. Cuando usted está bajo un contrato de trabajo aquí en Estados Unidos, usted está cubierto de salud, usted no se convierte en una carga para esta nación. Así mismo debería ser en la República Dominicana. De hecho, Frank Rainieri, del Grupo Punta Cana, aboga por visas de trabajo. Un empresario va a hacer un hotel en Bávaro, Punta Cana, y va a durar su construcción un año. Ese empresario solicita a la Embajada Dominicana en Haití y se le da una visa por un año a ese haitiano. Pero en ese visado van a estar pagos los impuestos necesarios para cuando un haitiano tenga un problema de salud o de otra índole, esté cubierto y no se convierte entonces en carga para la República Dominicana. Pero si esto se hace, se acaba el negocio que siempre ha habido. Además, el empresariado, que es parte de ese trasiego ilegal o irregular, tendrían que pagar justo por el trabajo, tendrían que pagar impuestos al Estado Dominicano, y eso nunca se ha querido. Nosotros apoyamos la política migratoria de República Dominicana, siempre y cuando se respeten los derechos humanos del haitiano. Sin la mano de obra haitiana, el sector construcción, el sector turismo, el sector agrícola se cae. Y a los nacionalistas de papel que sepan que vamos a vivir siempre con Haití y que esa isla llamada Santo Domingo va a existir siempre. Entonces, a nosotros nos corresponde tener las cuentas claras. Así como emigramos aquí, que nos dan visa de trabajo, que visa de paseo, visas permanentes, así también se puede hacer con el haitiano. El haitiano que reúna las condiciones para estar en República Dominicana de forma legal. Hay que dejarlo en la República Dominicana. Ahora, todo aquel que no justifique su permanencia, entonces se envía hacia Haití, cumpliendo el protocolo y los derechos humanos. Pero estoy de acuerdo con Don Frank, visas de trabajo haitianos que van a elaborar al este de la República Dominicana y otras regiones. Es hora de que se organice la migración, cosa que nunca le ha interesado a las mafias dominicanas y haitianas porque se le cae ese negocio con el trasiego, el contrabando de ciudadanos haitianos irregulares. Ojalá se pueda otorgar visa de trabajo a quienes justifiquen su permanencia en lo laboral en nuestro país. Síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Como Noticias a Tiempo, o José Manuel Castillo. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!